Listo. Bien chicos, entonces vamos a continuar con la clase el día de hoy. La última vez hablamos sobre lo que son las leyes de Kepler. Entonces ya pasamos a ese tema, ya ustedes resolvieron, ah no, incluso vimos ya lo que es la ley de gravitación universal y ya revisaron, incluso hicieron unos cálculos, ¿no es cierto? Hoy vamos a continuar, vamos a empezar a hablar con lo que es el elemento de torsión o también lo que se conoce como par de fuerzas. Bien, ¿qué es un par de fuerzas? Básicamente cuando yo tengo, por ejemplo, de esta manera, voy a hacer aquí un pequeño dibujo. Por ejemplo, si yo tengo acá una esfera, por decirlo de esta manera, y yo tengo dos fuerzas, una que genera hacia acá una fuerza 1 y una fuerza hacia acá, una fuerza 2. Entonces, de acá yo tengo F1 y de acá yo tengo F2. Bien, si yo tengo en este objeto dos fuerzas que se produzcan de esta manera, ¿qué va a suceder con el objeto? Voy a activar el micrófono para que puedan hablar. ¿Qué sucedería con este objeto en esta situación? ¿Qué pasaría? Ideas. ¿Qué sucede si yo aplico? Dígame. Que el círculo gira. Exacto, perfecto. El círculo gira. Voy a silenciar nuevamente. Entonces, si yo aplico de esta manera un par de fuerzas, el círculo va a girar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros hablamos cuando nos referimos a un par de fuerzas que van a generar una rotación. Entonces, ¿cuándo se produce un par de fuerzas? Cuando, digamos, fuerzas paralelas de la misma magnitud, pero tienen el sentido contrario, ¿no es cierto? Están la una hacia arriba, la otra hacia abajo, generan, perdón, generan el movimiento en estas fuerzas, en este objeto, o cuando actúan sobre este cuerpo. La resultante de estas fuerzas, por ejemplo, en este caso, va a ser cero. No va a producir un movimiento, es decir, ¿qué pasa si la fuerza uno es más grande que la fuerza dos? El objeto va a avanzar en una dirección, va a moverse hacia arriba. Perdón, disculpen esto. Quedé un poquito. Quedé eso. Ay, disculpen. Voy a poner nuevamente, que tenía hace un momento. Bien. Entonces, nosotros sabemos que el cuerpo va a girar debido a la fuerza uno y a la fuerza dos. Ya. ¿Qué pasa, Pedro, si el objeto, la fuerza uno es mayor a la fuerza dos? No va a provocar solamente una torsión, sino que también va a provocar un desplazamiento. Un desplazamiento, nuevamente, me voy a equivocar, un desplazamiento en este caso, hacia la fuerza que sea mayor. Si la fuerza uno es mayor a la fuerza dos, va a provocar un desplazamiento hacia arriba. Si la fuerza dos es mayor a la fuerza uno, entonces va a provocar un desplazamiento hacia abajo. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si las fuerzas son completamente, tienen el mismo módulo? Por ejemplo, si yo digo que esta fuerza uno es igual a dos, cinco newtons, por ejemplo, y de igual manera esta fuerza dos es igual a cinco newtons. Ambas fuerzas tienen el mismo valor. Entonces, solamente va a provocar la torsión, el giro, pero sin el desplazamiento. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros conocemos como un par de fuerzas. Ahora, por ende, la sumatoria de fuerzas en este caso va a ser cero. ¿De acuerdo? Porque las fuerzas son equivalentes. Bien. Hasta acá, chicos. ¿Alguna duda? Voy a activar el micrófono nuevamente. Un segundo. ¿Alguna duda respecto a esto? No. No, no hice. No hice. Ya, perfecto. Ahora, lo que nosotros hablamos también, como el momento de una fuerza o el momento de una torsión. De menos segundo, voy a silenciar nuevamente el micrófono. Bien. Cuando hablamos del momento de una fuerza, el momento que les damos, no hablamos de un tiempo. ¿De acuerdo? No confundir el momento, cuando hablamos en física, con tiempo. Cuando hablamos momento de una fuerza, estamos hablando simplemente de, o momento de torsión, es lo que se conoce. Vamos a referirnos mejor de esta manera. Como torque. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con esta palabra, en vez de momento. Es un poco más distinguible. Así. Vamos a trabajar con esta palabra. Torque. ¿De acuerdo? ¿Qué es un torque? ¿O qué es lo que pasa? ¿Cómo se produce un torque? Bien. Es simplemente cuando una fuerza hace girar un cuerpo. ¿De acuerdo? Puede ser un par de fuerzas, pero vamos a trabajar incluso con una sola fuerza, produce que un cuerpo gire. ¿De acuerdo? Y la intensidad con la que la fuerza actúa sobre este cuerpo, y también la posición en la que actúa sobre dicho cuerpo, va a generar dicho torque o dicho momento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo una viga, voy a poner así o, digamos, déjame un suelo. Bien. Asumimos que esta es una viga, ¿de acuerdo? Y esta viga está asentada sobre la pared, está aquí enroscada o ajustada sobre la pared. O, no, no. De hecho, nada de pared. Luego vamos a hacer con momentos de eso. Simplemente, digamos, tenemos aquí una viga, y acá voy a ponerle de esta manera. Vamos a tener una especie de giro que se le va a permitir girar alrededor de esta circunferencia. Entonces, esta de acá puede moverse o en esta dirección o en esta dirección. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué es el torque? Es el hecho de que yo pueda aplicar una fuerza sobre esta viga, por ejemplo, si yo aplico aquí, a una distancia determinada, voy a ponerle aquí fuerza, ya, estoy aplicando yo aquí una fuerza a una distancia desde el punto de giro, desde aquí hasta acá. Estoy aplicándole a una distancia, voy a ponerle r. Entonces, esa fuerza, a esa distancia, va a provocar un torque, un momento. ¿De acuerdo? Y ese torque, ese momento, es igual o es equivalente, voy a ponerle, es igual, un segundo, al valor de la fuerza multiplicado por el radio, o la distancia a la cual está aplicada esa fuerza. Bien, esta fórmula de aquí es la que nosotros vamos a aplicar y vamos a utilizar para poder nosotros trabajar con esto. Ahora, un fuerza, perdón, un torque o un momento no es simplemente producido por una sola fuerza, puede haber más fuerzas. Por ejemplo, yo puedo colocar otra fuerza acá hacia abajo, ya les contesto en un segundo, una fuerza acá hacia abajo, que también va a producir un torque, aplicando a una cierta distancia. O incluso yo puedo aplicar una fuerza, en lugar de hacia abajo, puedo aplicarla desde abajo hacia arriba, y de igual manera va a estar ubicado a una cierta distancia. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas fuerzas de aquí, podemos nosotros poner, ponerle o van a producir un torque, y esta sumatoria de torques va a ser igual, dependiendo el caso, en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos que, con todas estas fuerzas, con todos estos torques, no existe un movimiento, la barra no gira, sin embargo, sabemos que van a producir un giro, pero gracias a las fuerzas que se encuentran en equilibrio, y a la posición, no produce giro, entonces vamos a saber que la sumatoria de momentos, o la sumatoria de torques, voy a escribir acá, un segundo, la sumatoria de momentos, o la sumatoria de torques, va a ser igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el momento uno de la fuerza roja, tenemos el momento uno, más el momento dos de la fuerza amarilla, menos el momento tres de la fuerza en verde, ¿por qué le pongo positivo a las fuerzas que están hacia abajo, a los momentos que van hacia abajo, y verde y negativo al momento que va hacia arriba? Recuerden, en este caso, bueno, le podemos analizar de acuerdo al sentido de giro, lo importante en este caso, es que la sumatoria de fuerzas de momentos, perdón, va a ser igual a cero, entonces simplemente me voy de acuerdo al giro, en este caso le estoy considerando el giro horario, como un giro positivo, entonces le estoy poniendo como positivo, y el giro antihorario, le estoy considerando como negativo, ¿de acuerdo? Es simplemente de acuerdo a la dirección del giro, que le estamos viendo acá. Bien, denme un segundo, voy a compartirles nuevamente, voy a activar el micrófono, ¿alguna duda respecto a esto chicos? No, 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 nadie, ¿tiene preguntas? No, 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 ok, denme un segundo, señor, bien, entonces, podemos continuar, vamos a, denme un segundito, bueno, vamos a aplicar un ejercicio, ¿de acuerdo? voy a borrar todo lo que hicimos aquí, denme un segundo, voy a silenciar nuevamente a todos, bien, entonces, vamos a aplicar un pequeño, vamos a hacer un pequeño ejercicio, déjenme ver si es que puedo encontrar, cada uno que estaba preparado, pero no se me, no, no se me, bueno, vamos a hacer de la siguiente manera, simplemente vamos a calcular algo sencillo, algo simple, imaginemos que tenemos, de igual manera como antes, una barra, en esta forma, ¿de acuerdo? y esta barra está situada sobre un soporte circular, entonces va a producirse un momento, ¿de acuerdo? ahora, vamos a tener la distancia a la cual se va a aplicar una fuerza, vamos a poner todos estos valores, vamos a colocar una fuerza hacia acá, de 200 metros, y vamos a tener una distancia, desde el centro de giro, desde el otro extremo, hasta acá, de 5 metros, ¿de acuerdo? entonces, en este caso, creo que les puse al revés, denme un segundo, en este caso, el giro, vamos a ponerle así, en este sentido, el giro, en este caso, está en esta dirección, nosotros vimos en movimiento circular, que el giro en sentido horario, es negativo, mientras que el giro en sentido antihorario, es positivo, entonces vamos a seguir con la misma referencia, que vimos anteriormente, en sentido horario negativo, en sentido antihorario positivo, ¿de acuerdo? horario negativo, antihorario positivo, pues vamos a ver de esta manera, ¿cómo calcularíamos entonces para el torque, en este caso, el momento, simplemente sería la multiplicación, de la fuerza, por el radio, por la distancia, y esto que sería igual, a 200 newtons, disculpen la letra, multiplicado por 5 metros, ¿cuánto nos ha dado el torque entonces? 200 por 5, esto es equivalente a 1000, newtons por metro, y al ser un sentido horario, esto tendría que ser negativo, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna duda respecto a esto chicos? ¿preguntas? No dice, no dice, ¿estamos buenos? Bien, veamos que sucede, en el caso, en el caso de que, se aplique el giro, en una distancia, diferente, déjenme un segundo, ok, voy a borrar todo esto nuevamente, eso de acá, bien, ahora, aparte de esto, nosotros vamos a tener, una segunda fuerza, y esta segunda fuerza, voy a ponerles en, esta dirección, hacia arriba, con un valor, de, pongámosle, 400 newtons, más bien, 500 newtons, y está a una distancia, de, 3.5, metros, ¿de acuerdo? Bien, entonces nosotros tenemos, de esta manera, ahora, ¿cómo calculamos entonces, el momento total? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente, la sumatoria, de los momentos, tenemos, vamos a hablar, donde está, acá está, ya, y, acá, acá, bien, entonces tenemos, ¿cuál es el momento 1, y el momento 2? Vamos, ¿qué es lo que pasa con estos momentos? Tenemos, el momento 1, que sería, 5 metros de valor, la sumatoria de momentos, en este caso sería, el momento 1, más momento 2, momento 1, momento 1, es negativo, porque produce una fuerza, en sentido horario, un torque, en sentido horario, el momento 2, el momento 2, en cambio, es positivo, porque produce un momento, o un torque, en sentido, antihorario, entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí? El momento 1, es igual, a, menos, 200, menos 200 newtons, por 5 metros, multiplicado, perdón, sumado, los 500 newtons, por los 3.5 metros, ¿cuánto nos ha dado entonces, la sumatoria de momentos, en este caso? menos 200 por 5, esto ya sabemos que es, menos 1000, más 500, por 3.5, esto es, 1750, si no me equivoco, y la sumatoria de momentos, entonces, me da un resultado positivo, de 750, newtons, por metro, newtons, por metro, bien, ¿alguna duda, respecto a esto chicos? es simplemente, en este caso, solamente hice una sumatoria, de, dos torques, distintos, ¿dudas en esto? ¿dudas en esto? sencillo, ¿cierto? bien, perfecto muchachos, entonces, voy a tener aquí la grabación, ya les voy a explicar, lo que van a hacer ustedes, déjenme un segundo,